Vale, tenemos a... Bueno, a todos los personajes estos que tienen muchas mierdas ¿Dónde está el Fuce, tío? Vale, tenemos las planchas... Estas, las pesadas, tenemos dos ahora ¿Qué ha dicho? Te invitamos a la escuadra De momento no, pero muchas gracias, compañero Me ha dicho que sí me invitaba Tampoco hay que comita ¡Canalistas, tío! ¡Canalistas! ¡Ey! ¿Qué pasó? Sí, chaval ¡Era sí, que te meto! Bueno, vamos al lío, gente Modo de grabación 3, 2, 1 ¡Vamos al lío! Gente, vamos a ir con el tema de las cargas Ahí la tenemos Ahí tenemos dos planchas pesadas por operador ¿Vale? Obviamente las planchas, pues los que tengan planchas ¿Vale? Los que no tenían antes, pues ahora no tendrán Así de dura ¿Cambio correcto? La verdad es que sí ¡Ay, va! ¿Ese quién era? Taca, taca, taca ¿Valkiria? Sí A jugar con mando, dices ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Está abierto? ¿No está abierto? No está abierto Pues tengo que ir para arriba, ¿no? Porque para abajo Ah, me voy para abajo, igualmente No sé dónde está el punto, ¿eh? Es que a mí eso de dronear, gente Como que me da un poco de tirria Me entra el flato Están aquí What the fuck Esos alambres Súper bien puestos ¡Meow! ¡Escato! ¡Se escapa! ¡Oh, Dios santo! El nuevo AK está súper rota ¡Cliffbait! A tope Me cago Con 10 corres, primo Sale mal YouTube me critica La verdad sobre caramelo Ok ¡Madre mía, tío! Me como todas trampas en mapa Y al final pierdo Después de haber hecho un 3K, tío El menimento ¡Coco! Se se capa de darle, tú Pues como un titán Te voy a poner una carga aquí ¡Tos guapas, eh! ¡Pues como un titán! ¡Tú! ¡Torre mini men! ¡Me cago en 10, tío! Joder, me confundí No pasa nada Me digo Makuto Lo hace En puerta, vale ¡Uy! Pues de momento el día va bien Mal, mal, mal Va Va estupendamente, gente Mucho gracia No Sí ¡Let's go! A ver, ha sido un 3K Entre tú y yo Está bien Sí, pero Pero no hemos utilizado Para lo que iba en el vídeo, ¿no? En este caso Vamos a hablar ya de ella Porque la ronda Pues se ha hecho sola La verdad Gente, ¿qué os parece Que ahora mismo A operadores como Fuce y No voy a engañaros No me acuerdo De cuál mal lo tenía Vale A todos aquellos que tengan Las cargas pesadas ¿Vale? ¿Qué os parece que le hayan puesto En lugar de una Que le hayan puesto dos? ¡A mi parecer! A ver, me parece por un lado Bien La verdad Porque eran No sé, no se solían usar demasiado Pero por otro lado Mal Porque Haces muy Rompir la defensa, ¿no? En plan que se pueden abrir Tantísimas paredes Joder Que si te puedes meter 5 operadores Con planchas pesadas Que ya no sean 5 Que sean 10 Joder O sea, que puedes abrir 10 huecos Es algo tocho Que sí que es cierto Que lo han hecho De forma equilibrada Para que no puedas Para que no puedas, no Para que no tengas que usar Esos 5 operadores del tirón ¿Vale? Porque ya sabéis que siempre hay 5 operadores Bueno Que son súper usables ¿Vale? Pues bueno En este caso He elegido operadores Que no tienen por qué estar siempre En las partidas ¿Vale? Pero imaginaros que son operadores Siempre usables Y que tienen todas las rondas 10 cargas de esas Tío, que puedes abrir todo O sea, todas las trampillas Que puedes abrir todo Todo y más, tío No sé Para mí un poco Ah, ah ¿Sabes? Un poco tal La verdad Obviamente Me gusta ¿Vale? Que vayan haciendo cambios de estilo Así pues bueno Pues se pueden hacer nuevas estrategias Y nuevas cositas Vale No sé dónde están Igual que antes ¿Qué han dicho para aquí, gente? Que al menos suerte, guapo Ah, en Neo ¿Se ha ido? Ah, no, vale Decirle gracias A ver si le hay grasa al chaval Que no lo he visto, la verdad Es que no me suelo fijar mucho en el chat De hecho, no sé por qué lo tengo puesto De normal Lo tengo quitado Vale, aquí puede hacernos Spawn Kill por aquí Y ya un poco más Y un ojito Con que no salgan de la puerta Es que realmente hay una cosa Hemos elegido el maldito mapa Donde tampoco hay Una mierda para romper, ¿sabes? Vamos a hacer un prefer por aquí Aquí puede venir alguien Ojito Vale Por esto, poco se habla De que tampoco Aquí hay una cámara Aquí ve Aquí sí que se puede Aquí se puede romper No, tío Pero que parece que se va a romper Es que no puedo romper nada, tío No puedo directamente romper nada Está todo de vistas a What the fuck Mi drone ha muerto Cierto Vale, vamos Cinco para tres Ah, que han muerto ya dos Vale, pues vaya Vamos a entrar ahora con las Pues, pues nada No sé que no voy a hacer nada No me va a dar tipo ni a entrar Vale, me ha llegado limpia Broncito aquí Entramos Un poco me venga de amarillas Perfecto ¿Cuántas trampas me voy a comer En esta partida, gente? Pues vale Bueno, voy a romper aquí Por hacer un poco de alusión a esto, ¿no? Bueno, para que veáis Que se pueden poner dos Pero por otra cosa no La verdad No lo maté, no lo maté No, hombre, no Que le voy a poner aquí Una fiesta de cumpleaños, tío A ver Hostia, pues si le iba a comer Del tirón, eh Esa trampa, tú No, mireis Pues hemos mirado Lo siento mucho Estaba jugando con mando Dices dos Que el con mando No me lo creo Pues créetelo Así es La verdad Así es Vale, pues Hemos ido ya directamente A la defensa A ver, te metí una cosa Tampoco se podía jugar Bueno, a ver Si es que se podía haber abusado Mucho de eso ¿Que dónde vamos a esto? ¿Dónde coño es? Va con una escopeta Un bandido de escopeta Ahí está Y C4, C4 Vale, podríamos haber abusado Mucho de esa estrategia Van de temas de cargas de munición Si le pusiéramos Cinco tíos en ataque Los cinco con cargas de munición Tuviéramos diez Lo malo Que es que también este mapa, tío Que feo, eh Te digo que que feo El tema de que Todas las paredes estén Dentro como tal Es decir, que no puedas abrir Desde fuera Si les parece tanto No, no, no Tienes que entrar Y en el momento que hemos entrado Han muerto Bueno, han muerto Los han matado A ver, que tampoco Ellos han intentado hacer Lo que han podido O sea, desplastar todo De vistas hacia Hacia dentro No como antiguamente Que antiguamente Si que era mucho más El tema de favela Vale, antiguamente Favela era un mapa muy Muy, muy, muy rompible Desde fuera Ahora no lo es tanto Vale, esto se podría abrir Cerrar No sé qué hacer con esto Se podría Se podría hacer algo guay Igualmente esto vamos a cerrarlo O si no Lo que puedo hacer Es quedarme Una rotación aquí Vamos a hacer esta rotación Es un poco caliente La verdad Un poco calientita Pero vamos a hacerla Coño, ¿esto qué es? Madre mía Vale, vamos a hacer desde aquí Vale, así me puedo rotar Contra los que vengan por allí Vamos a cerrar también esta de aquí Vale, para que no me hagan Ningún tipo de Agujerito misterioso y tal Cerramos directo Pero eso ¿Qué os parece el tema De que ahora tengan los Atacantes O alguno de los atacantes Esas cargas de munición Unas pesadas Que tengan dos En lugar de una Podría poner las baterías Pero tú y yo Voy a poner esta Y ya Vamos a poner Cubriendo esto No crecen aquí ya, ¿no? Que hay una ventana No hay nada en ventana Bueno, hay un poquito Abierta la ventana Viene desde arriba Vale, vamos a ver Si podemos entrar ya Alguien aquí Si no, pues bueno Se ha hecho algo pedido Viene gente aquí, ¿vale? Tenemos gente aquí Vamos aquí a gente ¿Va a venir? ¿El saca del tío ahí? No Uy, va Joder mía Espérate que también otro He de dipam A tope tú Vale, sí Confirmamos que va Jugando con mando Lo puedo confirmar Sí, sí Lo va a hacer Lo va a hacer ¿Es una persona? Digo, ¿se puede subir alguien? No creo, ¿no? Gente, en tu tío No pensaba que el tío Me iba a seguir picando La verdad Para saber que tengo escopeta Le gana pos Y sigue picando Bueno Sí, es que ha dicho antes Por aquí Que va jugando con mando Y se da que ir con mando No me lo creo Ahí va Sí, sí Para dar el 360 ahí A tope Despacito Confía, ¿eh? Se confía en el Giri En Gras Lo tienes a la derecha De hecho, podría aprovechar la explosión Qué buena Tiene otro más Se lo carga, se lo carga Oh, qué buena El último diría que estaba Detrás, ¿no? ¿En los stairs? ¿Bijas de ti? No sé dónde ¿De acuerdo? En esta posición Ok Vale ¿Es el Giri? Ok ¿Es el hologram? ¿Hologram? Ok Este era Esa logra ¿No es que hay tan cool? Vale En principio la tiene Bastante hecha Tenemos ambas Tenemos las dos cámaras Es un hatch Sí, es un hatch Sí ¿Pasa que esa trampilla Es la que está? Ya, es un ping ¿Se ha ido? No lo sé No me haces Da vuelta el tío ¿O tú? ¿Y jump? Un hatch Vale Qué bueno Vale, vale Vale bien Lo que tiene que hacer es perder tiempo No le juegas agresivo, amigo Vale Bastante buen presspad igualmente Vale Lo tiene hecho Para ser cara A ver 2-0 El tío va a querer que matarlo Es obvio Good job Lo ha hecho bastante bien Pero bueno Yo también hubiera sido Como él hubiera sido tan fraggers O sea 2-0 el marcador Hubiera hecho lo mismo Para intentar llevármelo La verdad Igualmente lo he dicho Un placer Y nada ¿Qué os parece el tema De que hemos quedado primero o segundo? Me veo bastante bien Una otra pentina Ah Ahí está el tío Corazón en el pecho ¿Ahí que ha dicho? Un placer Por supuesto Un placer GG well play Claro que siempre Bonito Fíjate Así como Grabamos vídeo Jugando a casar Como si fuera rank Que aburrir el juego Gracias a ustedes Por favor No lloréis Por favor No me jodas No me seas así ¿Vale? No No me seas así No seas así Porque No toca un puto drone En la partida No me jodas No, no seas así Vale, no He entrado con un fuze Sin saber siquiera Donde estaba el punto Las dos veces No seas así Vale, has perdido Pues ya está GG well play Te pica Te jodes y te callas Punto Nadie tiene por qué saber Que eres un picado de mierda Pero caramelo bro No seas egocéntrico Amigo Lo dices en un chat Para todos Yo estoy en el para todos Punto O sea Si no Le dices Oye no sé quién Tal Vale, lo que no puedes hacer Por un chat de todos Es decir Joder, es que jugando tal No sé qué Tío Pues te callas la boca y ya está Que te ha jodido Que te haces jugar así Pues Joder, este Punto Vale Es lo que hay No te piques Punto Ya está A mí no me ha gustado Que me ha matado el tío este Yo costando con la escopeta Pues he dicho Joder, pues mira Pues no me esperaba Que me hiciera eso Pues ya está No digo Joder, qué suerte has tenido No, porque entonces Ya es llorarle Es tontería No, pero vamos a ver Si es un acaso Amigo ¿Quieres que te juegue rata? Que te juegue tryhard Como yo jugaría una rank Que te juegue aquí Amigo No me la contes Por favor No me la contes